saludo chicos como sale habla tronix 55 un nuevo vídeo aquí es un vídeo corto y fácil para lo que andan buscando que cuál es la medalla de ojo de halcón de color duty móvil los que no saben buscarla lo que te tienen que hacer ir a la parte superior izquierda donde dice su nombre de perfil ahí le va a dar un clic ahí mismo ahí le van a dar un clic entonces donde dice el logro ahí es usted va a buscar la medalla de ojo de halcón entonces lo próximo que usted va a hacer es darle a battle royale que en multijugador nuestra mira ahí arriba dice multijugador battle royale y zombie entonces el ojo de halcón está en en battle royale ahí te le van a dar le van a dar a la otra parte que está aquí abajo dice medalla a la parte derecha y ahí está miren aquí está ojo de halcón que este que está aquí y para poder obtener el ojo de halcón ahí dice lo que tienen que hacer matar a un enemigo a más de 75 metros sin usar la mira excepto el modo de guerra ya ustedes saben es muy fácil ya lo saben ahí